Los datos del paro no son nada buenos. La crisis ha llegado también a la comunidad autónoma vasca. Y prueba de ello es el incremento del paro en Euskadi, que en el mes de octubre llega ya hasta el 5,8%. Datos malos que también se reflejan en la comarca del Vidasoa. En Irún aumenta el paro. En total son ya 3.344 personas las que se encuentran sin empleo y en Onda Rivía 591. En total 3.935 personas en el desempleo. El paro aumenta un 5,3% en nuestra comarca respecto al mes de septiembre. Datos nada alentadores, datos preocupantes y más ahora que 198 personas se han encontrado en la calle después del cierre de Goki. Y otras 4 o 5 empresas subcontratas de Goki también podrían cerrar sus puertas. Algo que aumentaría todavía más estos malos datos del paro. Por sexo son las mujeres todavía las que más sufren el desempleo, ya que de cada 10 desempleados, 6 son mujeres. Además, mujeres que rondan ya los 50-60 años, una edad difícil para encontrar trabajo. Octubre de 2008 será una fecha para olvidar respecto a los datos del paro en la comarca del Vidasoa. O por lo menos esperamos que no haya ningún mes en el que lamentar peores porcentajes.